Los inversores han mostrado durante la sesión sus dudas sobre las decisiones que ha tomado el BCE sobre Grecia. Por un lado, retira el valor como garantía de sus bonos, pero por otro extiende una ayuda financiera de 60.000 millones de euros. Y los mercados se preguntan qué puede pasar a partir de ahora, cuánto tiempo va a aguantar Grecia, qué consecuencias va a tener este programa y por dónde van a seguir los pasos de la negociación, que por cierto en Alemania parece que se ha estancado. Sin embargo, una buena apertura de Wall Street ha provocado que las bolsas tomen algo de fuerza y que hayan mejorado algo las cifras que estaban mostrando durante la sesión. Por ejemplo, el Stock 50 ha perdido finalmente un 0,21% y el IBEX 35 un 0,40%. En cuanto al comportamiento de las empresas, Gamesa es la que más sube, casi un 6%, después de que BNP Paribas haya elevado su valoración sobre sus acciones. Día e Indra comparten el podio, pero los que más sufren con recortes fuertes son Bankia, Endesa e Iberdrola. Para el analista técnico de Bolsamanía, César Nuez, no veremos signos positivos en el índice español hasta que no superemos los 10.716 puntos. Y por cierto, el barril de petróleo avanza más de un 6%, parece estabilizarse en el entorno de los 50 dólares. Gracias. 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 Gracias.